¡Wow! Espero que estéis muy bien chicos y... Se me pira, se me pira totalmente la cabeza chavales. Hoy es que es un día muy especial, hoy hay Nintendo Direct, por fin, después de... Pues... desde el año pasado. Desde el año pasado en octubre creo que fue la última Direct. Y... como cada principio de año, a veces, pocas veces, en enero, otras en febrero, hay un Direct. Un Direct que nos llena de hype. Y mientras disfrutamos de ese hype, estoy yo pasándome este juegazo en Nintendo Switch, es la versión de Switch. De Final Fantasy VII, bueno, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Sky Dark, muy buenas. Espero que estés genial y que tengas mucho hype por esta Nintendo Direct. También os digo, de repente vais a ver que se me transparenta la ropa, es que voy en pijama, hace frío, ¿sabes? Y no me quiero quitar esto. Y es azul y lo detecta con un poco de croma. Y... ¿ves? Me hace una cosa rara. Pero bueno, sí, hay muchas ganas del Direct, hay muchas ganas. Además, ayer salió la actualización de Monster Hunter, que está genial. Bueno, y espero que se me escuche bien, que el otro día tuve problemas de audio. Pero parece que esta vez va todo bien. Vale. Y acabo de caer, pero claro, la semana pasada estuve con el The Aduridim, que también es de Final Fantasy, aunque ya no se llame Final Fantasy The Aduridim. Y ahora... Vale, ¿dónde está la sala de reuniones? Ah, está ahí. Vale. Aquí es. Se hace unos secundarios todo el rato, ¿eh? Bueno, supongo que no soy bueno después de todo. ¿Qué pasó? Incluso después de que me enseñaste todo eso, todavía me sigo creciendo todo el tiempo. Donkey Kong de los creadores de Mario Odyssey. Puede ser. Puede ser, se viene rumoreando algo parecido, ¿eh? Desde hace un año y medio, o por ahí, dijeron que el equipo del Mario Odyssey estaba haciendo un Donkey Kong mundo abierto. Más o menos, o algo así, en 3D, no, en verdad. Donkey Kong 3D. En vez de dos dimensiones, como los Country, un Donkey Kong en 3D. Mundo abierto o no, eso ya es... Me he flipado yo, lo he dicho mal. Supongo que solo no tengo... Hey, vengan, ¿qué ha pasado con toda esa confianza que tu tenías antes? He decidido quitar, soldado, y volver a casa. Me he dicho que estás quitando, soldado. Sí, perdonadme por todo. A mí personalmente, a ver, ¿cómo me coloco yo el cabezal este para que esté yo cómodo? Aquí. ¿Se lo merece? A ver, sí. Yo no soy fan de Donkey Kong, debo decir. No porque los juegos sean malos, sino porque a mí el personaje no me atrae. O sea, un gorila así con corbata, musculoso y tal, no es un personaje que me llame la atención como protagonista de juegos, entonces no disfruto. He intentado jugar al Donkey Kong Country, no es tema del juego, ¿verdad? Que también me cuesta un poco, es un juego antiguo y demás. Pero no soy muy fan de lo que es Donkey Kong como tal. Pero, joder, siempre es momento para salir de la zona de confort y, joder, si es un juego que realmente existe, que presenta hoy y que está guay, habrá que dar una oportunidad. ¡Suscríbete al canal! Yo no he podido leer eso. Me he visto el vídeo de nuestro compañero Diamond, que dura una horita, que es un vídeo que recomiendo mucho, pero claro, ya hay poco tiempo para verlo. Entre el streaming y la direct va a haber poco tiempo. Pero nos comenta, pues, algunas predicciones más confundamente, un poco más imaginativas, pero no solo por eso, yo que sé, de Advanced Wars, que supuestamente parece ser que han dado el aviso Nintendo a las tiendas de que tiene que salir ya. Es decir, que puede ser un... después de esta presentación o al día siguiente. Han actualizado la ficha de la ESOP de Therese of the Kingdom. Este vídeo lo grabó hace unos días, Diamond, entonces. Hoy, como que han salido otra actualización sobre esa, que es lo de los 70 dólares. Que nuestro compañero FJ ha hecho una noticia bastante interesante sobre qué supone eso, porque es el primer juego que cuesta en Norteamérica 70 dólares en Nintendo Switch. Nosotros en España hemos tenido casos como el de Breath of the Wild, precisamente, o Super Smash, que ya costaron 70 euros, 10 euros más caros de lo que suelen ser los juegos de Nintendo. Pero en Norteamérica nunca había sucedido esto. Entonces, como en Norteamérica también tienen los juegos de... bueno, en verdad, en Norteamérica y en todo el mundo, se supone que el PVP de los juegos de Play es 69 o 79, ahora no me acuerdo. También especulan que pueda significar que están normalizando esos juegos, que estén normalizando ese precio, mejor dicho, esos juegos no, que estén normalizando ese PVP. Bueno, habrá que ver qué pasa al final, porque también es verdad que han quitado... no, no, no está confirmado, no hay nada confirmado. De hecho, han borrado ese listado, o sea, el precio de esa web. Nintendo lo ha borrado. Entonces, yo les comentaba por el grupo que tenemos, Nexen y demás, por Whatsapp. O sea, puede ser algo tan sencillo y tan tonto, como que sin querer hayan puesto el precio o el listado o actualizado la web, porque va a haber una edición digital más... Más cara, tipo, pues como con el Monster Hunter, ¿no? Que tenías una versión que costaba 10 euros más o 10 dólares más y te traía, pues, un par de DLCs. En plan, cosméticos o lo que sea. O puede ser tipo que efectivamente haya un cambio en precios. O que por lo que sea, solo sea este caso, que lo mismo, es verdad que a lo mejor el Zelda cuesta eso, pero ya está, que ningún juego vea alterado su precio. Raincoat, lo recuerdo, y estoy esperando que abran las reservas de la edición limitada. Porque es verdad que en Canadá y en Estados Unidos creo que sí están abiertas las reservas. ¡Muy buenas, Nika! Hola. Sí que están abiertas las reservas, pero en España no. Y yo estoy esperando, yo quiero comprar ese juego en España para que cuente como venta en nuestro país. Porque ese juego va a llegar traducido o subtitulado al español. Entonces estoy esperando que abran las reservas para reservar la edición tocha, la que tiene el peluche y el steelbook y no sé qué más. Pero sí, debería haber una fecha con... o sea, un tráiler con fecha para... o solo la fecha, ¿sabes? Pero tienen que confirmar algo porque dijeron primavera de 2023. Y bueno, dijeron primavera del año que viene o no sé qué dijeran. Pero el caso es que ya va a salir. O sea, seguramente salga en marzo o abril. Sería lo suyo. ¿Tienes que descubrirás la cosa más importante para un soldado? No, nunca lo hice. También os digo, puestos a recapitular un poco y aunque es verdad que vamos a hablar del tema direct, os pongo un poco en antecedentes de este juego. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion es un remakester, mitad remake, mitad remaster, de un juego de PSP que se llamaba Crisis Core Final Fantasy 7. En este juego encarnamos a Zack Fair, que es un personaje de Final Fantasy 7. No voy a entrar en spoilers, ¿vale? Pero este juego es precuela. Digamos que todos los eventos que suceden en este juego son los que dan lugar luego a lo que ocurre en Final Fantasy 7. Con Cloud, con Tifa, Eris, etc. En este juego también aparece Sephiroth. Y... Pues yo te lo recomiendo, Nika, te lo recomiendo porque en el Final Fantasy 7, en el original... Hola, Saiyan, ¿qué tal? En el original, todo el tema de Zack y tal hace que le tengas un poco de cariño al personaje, pero que no esté ahí del todo bien explicado. Y aquí ya es cuando terminas de... Pues de... De que te caiga bien el personaje, ¿no? De entender un poco todo... Todo lo que da lugar al Final Fantasy 7. Y en el remake también hay cosillas interesantes. El Final Fantasy 7 Remake, si tienes ocasión de jugarlo en algún momento... Creo que ahora mismo solo está en PC y en Play. Pero... Está muy bien, es verdad que va por partes, va por fascículos el juego y aún no ha... No ha terminado, ¿no? Este año, de hecho, sale la segunda parte. Pero... Muy interesante, chicos. Si te sirve de consola, Nika, en este streaming, en principio, yo estoy avanzando un poco en secundarias de la historia. De hecho, llevo como 6 horas del juego. Me he hecho como 2 misiones de historia o tal. Porque en cuanto me dieron la posibilidad de hacer secundarias, me puse a hacer secundarias, secundarias, secundarias... Y sigo en ello. Pero bueno, chicos. Joder. Dame un segundito. Que tengo que hacer una llamada. Que joder. Es que al final nunca me dejan descansar del curro, ¿eh? Pero... Id debatiendo vosotros cosas de... De las predicciones, de esta tarde del direct. Porque ahora voy a llegar y os voy a ir leyendo. Y lo vemos. Pero tengo que hacer una llamada, chicos. Ahora vengo, chavales. Vamos a hacer una llamada, chicos. 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 Gracias. 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 Que cuando el móvil lo he quitado de Twitch Porque tengo Twitch en el móvil, ¿no? Tampoco siempre para leer el chat más a mano y tal Y he hecho la llamada He perdido el chat Entonces lo último que yo he visto, ¿vale? Han sido como mensajes saltados He visto lo de FJ, por cierto Que no te he podido saludar bien FJ que decía Zelda, Tears of the Kingdom Advanced Wars, Silksong DLCs del Xeno 3 y Splatoon 3 Y Deseos, Game Boy, algo de Metroid Y sorpresilla relativa a Mario, ¿vale? Vamos a comentar un poquito eso Precisamente me he estado viendo antes también el vídeo de Diamond Nuestro compi que publicó un vídeo hace unos días Precisamente hablando sobre el inminente direct Que aún no estaba confirmado Pero que todas las cartas apuntaban a que efectivamente iba a tener lugar Pues, o bien, esta semana o la siguiente como muy tarde Entonces, él ya también mencionaba Tires of the Kingdom, por supuesto Que de hecho de FJ te lo has perdido Porque justo un poco antes, unos 10 minutillos antes de que llegases Estuve comentando tu noticia Porque hablamos de eso, de que Diamond decía en su vídeo Que se habían actualizado Las fichas Internas de Nintendo Que indicaban que iba a haber reservas Y creo que era No sé si era para Silksong y para Tires of the Kingdom Creo Tires of the Kingdom seguro El otro juego me lo estoy inventando, no me acuerdo Entonces Eso indicaba que inminente iba a ser Que Que iba a haber algún tipo de información Y que seguramente se abriesen las reservas Entonces, luego ha pasado justo A Advanced Wars y Tires of the Kingdom Vale, sí, claro Y de hecho También decía Diamond Que en Tires of the Advanced Wars Tenía tipo Como que Había un rumor De que Nintendo Había dado el aviso A ciertas tiendas De que el lanzamiento Era inminente De hecho Había por ahí una foto De un cartel de Walmart Creo que es Que decía Disponible ya El juego Y salía Como un cartoncillo De Advanced Wars Entonces Eso se complementa un poco Con la noticia de FJ De esta mañana De cuando han mostrado La ficha esta De la ESOP Que dice que el precio De Tires of the Kingdom Va a ser de 70 dólares Que no hay precedentes En Estados Unidos Y demás Hemos comentado un poco Por encima Todas las posibilidades Que puede ser Que es verdad Que suban los precios Puede ser Que sea un caso Aislado Como Pues como un poco Como fue en España Aquí es más Y versus the well Que son dos juegos únicos Que están Más Más caros Puede ser también Que haya una versión Digital deluxe De estas Como la del Monster Hunter Y demás Que metan Pues yo que sé Un DLC gratis Un traje Un skin O un cofre extra O yo que sé Cualquier cosa Puede ser cualquier cosa Y Y Pues es simplemente Un error también O sea que pueden ser Muchísimas cosas Obviamente no implica Que Ni que vaya a ser Verdad Ni mentira Pero que es Es un dado Es un Es un hecho Que se ha actualizado Y que se ha borrado Se ha actualizado Y se ha borrado Esa actualización Ya no figura el precio Pero bueno Entonces Claro Advance Wars Bastante probable De hecho El juego se ha terminado Tenemos el caso Del año pasado Cuando una persona Que hizo La precompra La reserva Pudo jugar al juego El día de lanzamiento Que se retrasó Pero que ese día Pudo jugar Y que Nintendo Le pidió que parase Y tal Y no sé si le devolvió El dinero O que hizo Pero bueno Hola Pousybet ¿Qué tal? Pousybet Sí Lo he dicho bien Vale Lo de La edición De la consola A ver claro También Lo hemos hablado Esta mañana Lo estaba comentando Que esta mañana En el grupo de Whatsapp De NXN Hemos estado comentando Muchas de estas cosas También es posible Que el modelo OLED De la Switch También es posible Que haya una edición limitada Del Tears of the Kingdom Que estaría bien ¿No? Una edición limitada Que a lo mejor traiga Pues una banda sonora O una figurita O un libro de arte O yo que sé También hay muchos juegos A medio cocer ¿No? O en el congelador Que están ahí Lo de los DLCs También es esperable Es esperable Que sobre todo Si Creo que dijeron Que como muy tarde El DLC de historia Sale el 30 de abril Del Xenoblade 3 Hablo El 30 de abril De este año Mi cumple por cierto Estamos en febrero Deberían ir dando ya noticias De eso De Splatoon 3 Pues igual También lo comentaba Diamond Que es verdad que Que están ahora Con las temporadas Ahora estamos en la temporada fría Que son más o menos Cada 3 meses Que cambian de temporada Podrían ir anunciando La siguiente temporada O el siguiente Big Run Recordar que Este fin de Si Recordar que este fin De ahí Splatfest Algo tienen que ir comentando Game Boy En Nintendo Switch Online Suena muy fuerte también eso Suena muy fuerte Y Sería increíble Sería increíble Me daría un poquito de rabia Porque ya lo enseñé yo Me daría un poquito de rabia Porque ya lo enseñé yo En el último directo En el último stream O algo así El otro día Me hice esto Esto era plateado Pero yo le puse ese color Porque es la que yo tenía de pequeño Es una SP Que he modificado Y que le he metido Una pantalla to guapa Se ve como la vida Puedes cambiar el color Mira Esto era donde era Ahí ves Puedo cambiar el color La pantalla Y jope Pues me estaba haciendo Como un pequeño equipo También estoy pendiente De modificar una Game Boy Color Y demás Para ponerle pantalla iluminada Y demás Entonces A ver Yo me alegro muchísimo Si meten A la Game Boy En el Nintendo Online En el Nintendo Switch Online Pero jope Ahora que estoy yo como Obteniendo medios Para poder Jugar a los juegos De Game Boy Que tenía pendientes O atrasados Y demás Estoy aprendiendo también A cambiar pilas De los cartuchos Jope Sería con motivo Haberlo sacado antes Y a lo mejor me ahorraba Todo esto que estoy haciendo Pero vamos Está super guay eso Y ojalá Ojalá lo metan Y ojalá Añadan funciones Tipo Que Esto ya es más de Material de Pokémon Pokémon Presents Que estará dentro de poco Pero A ver Voy a intentar lanzar un poco También aquí Para que sea otra música Y demás Mh-hm Espera un minuto ¿Para que tu mentor sea Angeal? Lo más importante En el mundo Es Embracar tus sueños Mi mentor Me ha enseñado eso Embracar Mis sueños Bueno Antes me he dado la vuelta Aquí como tal Y Le he dado un rodillazo Bueno no ha sido un rodillazo Pero sin querer He apoyado la rodilla En En la Xbox Que la tengo debajo Del escritorio Debajo de donde Mi escritorio Es un escritorio Estos simples Que tienen también Como una bandejita Que tu sacas Y tienes el teclado Del PC Como un escritorio Para PCs antiguos Grandes De De caja grande Entonces justo debajo De eso Tengo como Puesto la Xbox Y le encendí Me he expulsado el disco Eh Ha sido un caos Justo antes del streaming Y ahora mismo Me he dado otro giro Así Así como He tocado la que hubo Y he dicho No 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 Y estaba esperando Que sonase El pitido Pero no ha sonado Madre mía Neumáticos de primera Vale Perfecto Ah Digo Ha saltado El tío Este Está haciendo las sentadillas Pues de momento No hay ninguna novedad Estamos especulando Un poquito Espero que este Minijuego de sentadillas Pues mira Este juego está corriendo Ahora mismo Nintendo Switch Vamos a hablar un poco Del juego también Sobre todo por Nick Y demás Que tiene curiosidad Pues yo le cuento un poquito Mira El juego es verdad Que es de PSP Y yo agradezco mucho Este juego O sea me lo compré De salida Pero no he podido jugarlo Hasta hace bien poco Porque estaba saturado Con juegos y demás Y no le di una oportunidad Me hice el tutorial Y lo dejé Entonces Perdóname Entonces Este juego Tiene Algo muy típico De la época Y muy típico De consola portátil Que es Con misiones muy pequeñas Muy cortitas Entonces yo Empecé a hacer misiones cortitas Misiones cortitas Misiones cortitas Y me enganché Es verdad que las misiones de historia Son un poco más largas Por tipo Cinemáticas Diálogos Y demás Pero las misiones secundarias A lo mejor Te tiran a un mapa A un cacho de mapa El mapa siempre está delimitado Por algún sitio Y Hay un cofre Y Cuatro Encuentros aleatorios Y como un mini Jefe Por así decirlo En cada nivel De los cargas Y sigues De hecho vamos a ver Si he desbloqueado Alguna misión extra Y he estado atascado En alguna que otra misión A ver He subido ya al 20 Si Perfecto Vale Misión Entonces Ah mira Aquí Vale Esta misión es fácil Vale El caso Perdón que me desvío Mucho de los temas La jugabilidad De este juego Muy sencilla Cuando termine esta misión Ya retomamos el tema De este Mira aquí te pone Que hay un cofre Te lo pone aquí arriba Hay un cofre Que hay que buscar Si miras el mapa Ves que hay X O sea Como prohibidos Pues eso es que No puedes ir A ciertas zonas Por ejemplo Yo intento ir para acá Y me dice ¿Quieres abandonar la misión? Porque me voy del área De la misión ¿Quieres abandonar? No No quiero abandonarla Pero se ve muy bien Es verdad que Ahora Ahora se ve muy bien En su momento Cuando salió el juego Yo lo probé Y también fue una de las cosas Y también fue una de las cosas Por las que no me engancho Del todo La versión de Switch Estaba un poquito Borrosilla Y es verdad que Hace dos semanas O por ahí Sacaron un parche Que aumenta un poco El rendimiento No se ve Como una Play 5 Pero se ve aceptable Y en portátil Yo lo estoy jugando Sobre todo en Switch OLED En portátil Es una gozada En tele Pues ves Algún píxel Más que otro Un diente de sierra Y demás Pero también es bastante Aceptable Y joder Mola tener juegos así Tipo gráficos realistas En Switch Que no hay muchos Pero vamos por aquí Y ahora cuando llegue a esta zona Porque ya me conozco el juego Aunque no haya nada Me va a saltar Un encuentro aleatorio Entonces en el encuentro aleatorio Yo solo tengo un botón Que es el I Con el I ataco Y entonces Con el I ataco Luego tengo con la A Para usar objetos Tengo un menú En plan Monster Hunter Pequeñito Justo lo estoy tapando Pero bueno Me puedo quitar ahora Un momentito A ver Come Me desaparezco Para que veas Justo en esa esquina Está como el menú De los objetos Que ahora verás Eso con el ZR y ZL Voy moviendo los objetos Con el A los uso Si me tengo pulsado El L Si el L Me sale como un menú De atajos Que es para hacer magias Y esas cosas Y poco más En verdad vas a ver Que es súper sencillo El combate Y por eso también me gusta Porque es un juego Bastante chill De relaj Que no me provoca Ni estar pendiente De muchas cosas Ni atento Ni nada Simplemente esquivo Con la B y tal Mira ¿Veis? Ya sabía que había esto Ah y tenéis una ruleta Hay una ruleta Aquí a la izquierda Arriba Que es la que hace que Tranquilos Yo es que voy un poco cheto Para esta misión La verdad Pero bueno Se van activando cosas Por ejemplo Ahora pone PH0 Entonces las habilidades Que me usan PH No me cuestan Durante un tiempo Y puedo hacer estas cosas Por ejemplo Pero ya está Este combate ha terminado Aquí estoy de vuelta Y yo creo que el cofre Va a estar por aquí Así que vamos a investigar No estoy yendo bien No estoy yendo mal Por aquí Que no es obligatorio Coger el cofre Pero ya que estoy Mira aquí está Ah una cosa Que a mi me raya Bastante Es que Se sube de nivel Según me dice el juego Son ataques especiales ¿Vale? La ruleta va Haciendo Según la combinación De la ruleta Desbloquea sus ataques especiales O que te suba el ataque La defensa La vida y tal O subir de nivel Que eso es lo que me raya Que yo puedo echar 40.000 combates Y supuestamente Voy adquiriendo Experiencia que no puedo verla En el juego De hecho te lo dice Que la experiencia No se puede ver Cuantos puntos de experiencia tienes Y como que En base a los niveles A los puntos de experiencia Que tú tienes Es más probable Que la ruleta Te haga subir de nivel Pero a mi me ha pasado Por ejemplo Que estoy 25 combates En subir de nivel Y de repente En un combate Subo dos niveles seguidos ¿No es como el 7 o qué? No, o sea Este juego es así siempre Todo lo que te explico Ahora mismo Es así siempre De hecho es OMD Lo de la ruleta Aquí ves los personajes Y demás El rodillo Superación Según vas desbloqueando Cosas de la historia Vas desbloqueando Como caritas Y las caritas Hacen que los ataques Que sean distintos Que Salga una pequeña cinemática Quizá Porque se supone Que el OMD Se refuerza con las emociones De Zack Entonces Pues a veces Se siente motivado Y cuando está motivado Hay más probabilidad De que salga cierta combinación Supongo que también Podrá estar triste O enfadado De momento yo solo he estado motivado Porque no ha avanzado mucho En la historia Ya digo Pero Si con el y tal Si te refieres al remake El Final Fantasy VII Remake El combate es distinto Se parece también Era como pulsar un botón Esquivar y demás Bastante similar Pero con la ruleta Y un par de cosillas más Es distinto A mi me parece un poco más De pensar El del VII Remake Y este es un poco Para mi Mi experiencia de momento Más machaca botones De hecho hay un botón de bloqueo Que no he tenido que usar De momento Nunca Pero bueno Y el VII original Pues era por turnos Turnos raros Pero eran turnos Al fin y al cabo ¿Dónde estaba el cofre? Aquí Se puede avanzar La misión esta Y Yo también Porque veáis algo Porque al final Es que al final Me liáis a hablar Y no juego Y dejo una imagen estática Mientras hablo Buenas tardes Lowell ¿Qué tal? Pero lo más Rayante de este De este juego es Subir de nivel Que es aleatorio Pero en el original El combate es por turnos Son turnos Que cargan En plan Que tú vas cargando Yo ahora mismo tengo Me puedo mover Para empezar Que eso es importante Yo puedo moverme ¿Ves? Puedo no atacar ¿Ves? Me están saliendo Buffos Pero yo no estoy Haciendo nada Puedo esquivar Esto en el 7 No puedes hacerlo No puedes moverte Y no tengo Comandos como tal Tengo La Espera que me quito Que me quito Cam aquí No Quítate Que me muero Vale Tengo aquí los objetos Que puedo ir pasando ¿Ves? Con el ZR Eso es un poco Monster Hunter Voy pasando los objetos Y con la A los uso Y luego tengo Este panel Que si me tengo pulsado El L Me sale esto ¿Ves? Que pone Nigro hielo Nigro pyro Esas son materias Que me dieron por la reserva Cura Filo electro Esas son como habilidades Que las tengo en plan Como con atajos de teclado Por así decirlo Pero no No hay turnos ¿Ves? Es tiempo real El combate Y si me quedo quieto Me revientan Pero como tengo Ah No me están atajando Ahora sí Como tengo bastante vida Porque esto es un nivel Un poco O sea Una misión un poco De bajo nivel Para mí Ahora mismo Pues podía Podría mostrarte esto bien Sí, sí A mí me está gustando mucho Es verdad que Ni el 7 Ni nada relacionado Con el 7 Suele decepcionar De hecho Yo me pasé el 7 Que de hecho Lo analicé para Para Next N Y me gustó muchísimo Y mucha gente Decía No Que el remake Se ha cargado La esencia de no sé qué A ver A mí el remake Me flipó Que fue de los primeros juegos De hecho que jugué en Play 5 Y profundiza en personajes Que el original Deja un poco de lado Que eso está muy bien El sistema de combate Vale que no es igual El sistema de combate Más parecido a este Como tiempo real Aunque hay una Pequeña opción Muy pequeña De hacerlo más o menos Parecido a oportunos Y tal Pero El remake Del Final Fantasy 7 Es un juegazo Que hay cosas Que cambien de la historia Pues sí Pero yo que sé Pues como el remake Del primer Metal Gear En Gatecube Que de repente Sale Snake Haciendo surf En un misil Pues yo que sé Son cosas que están ahí Una parte Que no te gustaría Del remake Del 7 Yo por lo que he jugado No he visto nada Que cambie radicalmente Respecto al original Y que no me haya gustado Hay más fumadas Hay cosas Que como Relleno Que se inventan Por así decirlo Pero que son más fumadas Pero Al menos lo que yo he jugado De verdad que De verdad que hay gente Que dice No es que se han cargado Profundiza más en personajes Que tenían que profundizar Que eso me parece genial Este sigue estando El minijuego De las sentadillas Eh Que más respetan Escenas que mucha gente Pensaba que iban a eliminar La parte del Del Honeybee Eso sigue en el remake Llegas hasta esa parte Claro Tampoco te voy a decir En que punto exacto Del juego Acaba el remake La primera parte Para que cuando lo juegues No digas Ah me queda muy poco Pero cubre eso también Y El nivel de mejoras De armas De materias Es muy profundo Y está muy bien Y hay muchas secundarias Es verdad que hay decisiones Hay misiones secundarias Que según tus decisiones Desbloqueas o no Y Yo me acuerdo Que yo pensaba Que esto Esto no era así Que las decisiones Eran un poco Pues como en el Original Que no afectaban Mucho como tal Pero aquí si que Las decisiones Afectan un poco más Entonces Tienes que pasártelo Dos veces Que yo aún no lo he hecho Para poder sacar Todas las secundarias Porque yo hay secundarias Que no tengo Porque he elegido Otra opción O tal Pero vamos Yo lo recomiendo A mi me gustó mucho Pero bueno La misión es esencial El mapa es pequeñito Te salen Tres o cuatro Encuentros aleatorios Según te vayas moviendo Te cargas Estos enemigos Esto ya cuenta como el boss Eso es como el boss Del nivel Y te pasas el nivel Si Esta Y eso sigue siendo Parte de De la parte esta De Del honeybee Y demás Oh mira Una de nueva misión Vale Vamos a guardar Yo voy guardando así Porque si no se me olvida Ah espera Me estoy confundiendo Esa parte no he llegado No he llegado A esa parte yo No sé si estará Si si Esta es la versión de switch Pero ya digo Mira Esta es la versión de switch No engaña a nadie Porque alguna vez Que he hecho streaming De play 5 A lo mejor la gente Se pensaba Esto es switch o play No se que Es la versión de switch Bueno aquí Aquí se supone Que de vez en cuando Me dan objetos Espérate Pero no me dan Y tengo alguna misión extra Si salgo Sigo la historia No quiero seguir la historia Yo voy a seguir con las secundarias Hay misiones que estoy atascado Venga voy a ver si me puedo pasar una misión Que estoy super atascadísimo Que me revienta el bicho este O sea Como que los combates aleatorios Me los funo No me hacen nada Y el boss de este nivel Me revienta Y mira que es un enemigo Que yo ya me he cargado En la historia Ya Esto es un truquito Cuando tú empiezas una misión Y retrocedes un poco Hasta la zona esta Que te saca de la misión Y le das a no Y vuelves aquí Ahora te aparece un combate No espera Ahora No tienes que llegar a salir Casi Pero no salgas Y luego haces esto Y ahí combatito aleatorio Por si queréis farmear O lo que sea Yo ya me he ese truquito Ves llevo 6 horas jugando Pero ya me he ese truquito De este juego Era exclusivo de PSP Era de De los exclusivos potentes Que tenía PSP Uh Modo Tombery Uh ¿Esto qué es? Cuchillo asesina Mira este ataque me mola mucho No Joder me lo he cargado Antes de poder hacerlo Quería enseñaros el ataque Me gusta mucho esa animación De hecho creo que la he grave La grave Creo que la grave Porque me hizo mucha gracia Eh Va a ser esta A ver Si es esta Vas a ver Esa te que me hace mucha gracia Es Estás de noche Pop Estás de noche en Vallecas Vale ya está Eh Vengo de ahí Vale Así que me lío siempre Aquí viene un combate Y un cofre Vamos a por el cofre No había combate aquí De hecho Mira yo Yo esperaba aquí un combate Pero no lo hay Pero no lo hay No No hay combate Eh Tiene que comprar pociones ¿Puedo comprarla desde aquí? Eh Tienda Sí Entonces aquí compro pociones Tengo 13 Quiero 11 más Venga Panacea Panacea Pues otras 11 más Ether De esto nunca es suficiente 21 más Y más pociones Que al final las gasto Soy rico ahora mismo Si es que tengo un millón Bueno tengo 38 mil Pero muchísimo Restares algunos PH Vale Pues también lo meto No hay miseria Más panacea Venga va Y más pociones Sé que estoy forrado Y ya está Ya Hay que comprar con cabeza Con prudencia Vale Límite alto Vale eso me gusta ¿Es que voy a subir de nivel O como va? Ah Tranquilos eh Uh ¿Qué está pasando? Una invocación La voy a hacer Para que veáis también esto Pero no Ay no me ha salido Invocación Vale Creía que sí Pues vaya Pues no No me ha salido Invocación Vale Ese es el bicho Pero aquí Aquí hay un cofre Y yo quiero coger los cofres Tengo un poco de toco Con eso Estoy cogiendo los cofres De todas las misiones Este bicho Claro Otra cosa que os explico En este juego Los enemigos tochos Pueden cargar ataques Pero mientras los cargan Tú les puedes atacar Y romperles como unos escuditos Que tienen Y cuantos más escudos Le rompas Si llegas a romperle todos No te ataca Pero cuantos más escudos Le rompas Menos daño te hace Entonces yo Todas las veces Que he tratado esta misión No he podido romperle Ni siquiera un escudo Aviso Ah y tenía que comerme Una cosa para Bueno Ahora lo hago ¿Ves que se bajó Poquísimo tío? ¿Me puedo envenenar? Ahí no ¿Me ha dado? No, no me ha dado Parece que ahora sí Que lo estoy quitando Me metí un montón Tío Tío No me puedes meter tanto Y no va a tardar En hacerme el ataque Tocho Y Me va a matar de una Mira ahí que está Lo está cargando A ver si le puedo quitar Aunque sea una rayita No Me mata de una Es que me mete Dos mil y pico De un ataque ¿Ves? Dos mil y pico Muerto No puedo A ver Si Si me equipo Barrera A ver Materias No Objetos No Equipamiento Me quito el negro piro Y me pongo ¿Qué es esto? Permito ser hechizos Un cuarto No A todos los aéreos Tal 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 Tajo certero Si lo mutis Ese le tengo No Lo que yo tengo Puesto otra cosa Libra Acelerar A ver Yo quiero ¿Me puedo tener más vitalidad? No Quiero barrera Mutis Toxic Barrera 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 Me meto barrera Y Reintento el combate Me buffo con barrera Nada más empezar No Eso no Eh Ahora Esto Esto si es barrera Le meto esto La cosa es que tenga barrera yo activada cuando me haga el ataque Y sobrevivo Pero claro Bueno creo que sobrevivo Dos mil y picos Es que no le quito nada O que me pongan el buffo de inmunidad Si me ponen el buffo de inmunidad Pues me da igual que me ataque ¿Sabes? Vigor Venga Eso me renta Venga va Un poquito de vigor Uff Es que mete mucho Tío por favor Vale Vale Me pongo barrera otra vez Eh Y le meto esto por si acaso Ahí no Me lo he dado Veamos si aguanto Veamos si aguanto Me salto la animación 1800 por poquito Por muy poco Entonces Me cambio el equipamiento Me quito Espérate Me quito esto Y me meto Vitalidad más Me quito esto Y me pongo Tengo algo que me dé defensa Electro, hielo, piro, 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 revitalia, tal Libra, magia, fuerza No PM Otro bit Me pongo dos de vitalidad Ahora tengo 1888 Vale Reintento Me curo Me pongo barrera Y empezamos Empezamos Pero me metes ahora A un ataque Mira que lo llevo intentando Desde que era nivel 15 Y ahora soy nivel 20 Y aún así no me lo cargo Uh, espérate Vamos Vamos a reventarle Le quito muy poco con esto Pero está muy guapo ver el ataque La verdad 2400 Si es que no le quito tanto Uff En fin Uh, me ha subido de nivel barrera Eso me renta, eh Uh, ahora tengo 2000 y pico PS, eh Porque me... No sé si me ha buffado Me ha dado algo Vale, vale Puedo aguantar, eh Puedo aguantar ahora el ataque Por la espalda me te es crítico Coste PH cero Vale, le puedo spamear esto Puedo spamear el ataque Ah, no, no puedo ¿Qué? Me he quitado Ah No, no he podido spamear Tenía un ataque que spameaba con ese ataque Pero ya no No tengo ningún ataque que use PH Aguanto, aguanto He aguantado Hemos aguantado, chavales Me meto barrera otra vez Uh, me meto cura ¿Y otra cura? Más vigor Eso me renta No sé qué para qué sigue el vigor Pero me renta Nunca he aguantado tanto, eh Literal que estaba súper atascado en este nivel No, no, no Cúrate Mira, me tiene que hacer otra vez Sí Sé que ya lo sabía yo Uh, le he quitado una Le he quitado una barra Lo aguanto Lo aguanto porque le he quitado una barra Y tengo el escudo, eh Chavales Ojo Mira, mira Me he quitado poquísimo 1300 Bueno, 1300 Me he quitado poquísimo, digo, sí Sí, hombre Sí, me ha quitado casi toda la vida Pero lo he aguantado Que es lo importante Acometí a nivel 3 Venga, eso también me renta A ver, a ver Una poción Que tengo ochenta y pico Venga, una poción Ahí está Menos mal que tengo barrera Y pociones Y nada, acometida Me reventamos Estoy dejando también las cinemáticas nuevas Para que las veáis Luego las voy quitando Uh, aquí le he metido más de 2000 y pico, eh Eso sí que me renta Y 3000 y viejo Ojo Ojo que le he quitado bastante, eh Fuerte enlazado a nivel 1 Vale, también me renta, eh Mira, otra vez Vamos a enlazar aquí ataques Que no me ataque Mientras no me ataque Puedo vivir 2000 y pico Venga, va Barrera, nivel 4 O nivel, no sé No sé qué nivel Es ese ya Cura, cura Cura, venga, cuesta Ojo Cabrón Vamos Vamos, lo aguantamos Lo aguantamos Entre la defensa y tal Lo aguantamos Venga, otra poción Seguimos Menos mal que he comprado como 900 pociones ahora mismo, eh Uy, la barrera que se me acaba Ponte barrera Vale Me tendrá que atacar otra vez más antes de morir, seguro Uy, Dios Vigor, venga, va Dame Vigor No sé de qué me sirve, pero dame Vigor Por favor, basta ya Cada vez que me curo me atacas Lo tengo, lo tengo, chavales Lo tenemos Ojo, que con su otra a lo mejor ni me ataca, eh ¿Me lo he pasado? Chavales Ha gustado, eh Con buffos Con filotoxic Esa es la misma renta Me he tenido que poner dos Subirme la vida un montón Subirme la defensa con la barrera Tengo otra misión atascada por ahí Vamos a intentarla también Oh, una nueva misión ¿Cómo que no hay una misión? Hay otra misión después de esta Ahí, yo voy a ponerme mis Mis materias normales Que esto es Hielo aquí Piro aquí Estas están muy guapas Porque pueden Efectos Ponen efectos secundarios Y me había puesto Filo Electro, ¿no? Sí Vale Vale Voy a ver si me dan algo aquí Que a veces te dan recompensas No, no hay nada, ¿vale? Voy a guardar Y ahora voy a beberme una bebida Que es una bebida Que tú te... Hay un sitio que te bebes una bebida Y... Y tienes como un intento extra Que es como que te revive cuando mueres Automáticamente Entonces yo voy para allá Aunque en teoría Me va a saltar una cinemática Ahora porque salgo de aquí Y por aquí tengo una misión, creo Ah, no, vale Perfecto Oh, no, sí Uh, eso es malo Solo hablan de la bebida de Sephiroth Pero Sephiroth Estaba en B Unidad B Bueno Nuestros heróis Están elegidos por la media ¿Dreamos? Pobre clave Tengo aquí A ver Que cabrones Cabrones Me han metido Yo me he cargado a la gente de ahí Hay una misión por ahí Que está muy guapa Que va de eso Vale, como tampoco quiero hacer muchos spoilers Voy a pasar un poco rápido por ahí A ver Es... ¿Tengo una secundaria aquí? ¿Pero esto qué era? Esa es el entrenamiento, ¿vale? Me encanta En plan de Oye, que estaba haciendo un experimento secreto Que podías no haberme lo dicho Pero si entras No te voy a decir nada Porque soy un cobarde Eso es lo que... Básicamente me ha dicho eso Y me sale el icono De que tengo una secundaria aquí Así que voy a verla Pero... Qué gratuito el diálogo ese A ver, ¿qué me contáis? Uh, tú me suenas de algo Tú sales en el 3 No, eres... Es joyo ¡JOYO! Creo que dice... Es lo que dice Estos son iguales Son clones Ah, no, son distintos Vale Profesor Holt No hay nada que adjudicar No hay nada que adjudicar Ah, ahí estás Ahora, dejadnos comenzar el experimento Este tío Pues de los que habéis jugado Final Fantasy 7 Pues sabéis quién es ¿Ah? ¿Experimentar? ¿Me? No importa Just make your eyes Otra cosa que mola de este juego Que también está muy bien hecha Bueno, en general es un poco De lo que es Final Fantasy 7 En general Pero mola mucho como Aunque Sack y Cloud Están relacionados Como son Totalmente opuestos O sea, Sack es una persona Mucho más enérgica Más Graciosa Y demás Y Cloud es el típico Tipo malote Más silencioso Tal Ambos tienen su encanto Pero También le da ese toque fresco Al juego Y expandir un poco el lore Y que por un lado Tengas a Cloud Que sea el prot así como Idílico De un RPG Pocas palabras Mucha acción Y luego tienes a Sack Que es un cabra loca No sin saber ¿Qué es? No sabías Si yo Quiero verificar La virtud De que Te ayudará A validar ¿Vale? Vamos a ayudar A Hoyo ¡Hoyo! Mi precioso Data virtual Deferir Este sample Y proveer Mi granidad A todo el mundo ¿Vale? ¿Dónde estás algo? No Nada También os digo Se nota que los modelos Y demás Están hechos con El mismo motor Con las mismas Herramientas Que el remake Del Final Fantasy 7 Y quizá También el 15 El Final Fantasy 15 O sea Como que están En esa Son bastante continuistas En lo que es ahora La estética Que lleva Square Enix Con los Final Fantasy Entonces Aunque sería complicado Porque Bueno Al final siempre Es cuestión de esfuerzo Pero Si este juego Ya tiene sus cosillas Gráficas y demás Y es verdad Que es un juego de PSP Y que los escenarios Son súper pequeños Y demás El Final Fantasy 7 Se resentiría mucho Pero el remake Del Final Fantasy 7 Si llegase a Switch Sería increíble Ojalá Con la sucesora La pro Lo que tenga que venir Puedan hacerlo Quizá en recopilatorio Quizá llegue Para cuando Por fin El remake Que se ha terminado Y te saquen Las tres partes juntas A 90€ o así Porque es Square Enix Pero bueno Sería bienvenido Y yo disfruté mucho Del remake Y lo volvería a jugar Algún día le daré Una segunda vuelta Quizá en modo difícil Cosas así Para sacarme Lo que decía Las secundarias Y las cosas Que no pude hacer En su momento Pero ojo Está muy guay Y Pues gráficamente De este rollo En plan Estéticamente Mejor dicho Gráficamente superior Obviamente De la versión De Play 5 Pero En cuanto a las caras La piel Porque es verdad Que ves Ciertas manchas En la piel Ciertas cosas Que utilizan Los gráficos Que es Igual que en el remake Pero obviamente A muy baja escala Vale Veamos Veamos Que nos depara Esta Simulación Bien Madre tú Esto es De super bajo nivel Me los cargo De dos Hostias Irá por niveles Supongo Cada vez Será más difícil Tal 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 No Esto Puede Ser Con Los Siguientes De nuevo O Tal Puedo Estar Más Béter De Tu Data Vale, vamos a dejarlo O sea, no voy a acabar el streaming Pero vamos a ir comentando Cosillas del direct A ver Uh, posible posibilidad Posible actualización De Animal Crossing A ver, puede ser Puede ser algo tan simple Pues eso, que sea un mantenimiento rutinario Puede ser que como digáis Que aprovechen el tirón del cel de tal Que añaden algún elemento cosmético Porque yo he hecho mucho en falta eso En Animal Crossing New Horizons, a mi me flipaba Todo lo que había de Nintendo Todas las colaboraciones que había En el New Leaf El... La máscara Mi La máscara Mi era increíble Joder, a mi me gustaba mucho jugar con Mimi En Animal Crossing Luego pues nos pusieron todo lo de Mario, Wario y tal Todos los muebles de Zelda De F-Zero De Metroid Todos los muebles de Mario también, claro, ¿no? O sea, eso, estaba súper guapo Y aquí de repente metieron cosas de Mario, sí Pues... Como que lo anunciaron Sin darle mucha importancia Para decir, oye, ahí hemos metido esto de Mario Metieron lo de Hello Kitty y tal Que eso ya estaba de antes En... Es del Happy Home Designer Lo de Hello Kitty, ¿no? Y... Y no han seguido explotando eso Podrían Podrían meterle Más cosas de Nintendo Es verdad que sí que Lo que comentabais antes Nintendo abandonó el juego Le metió el DLC de pago Y ya está Y desde entonces no han hecho nada más Yo echaba mucho en falta Y esperaba que con el DLC de pago sucediese La isla de los minijuegos Que resucitasen a Tortimer Y hubiese minijuegos O sea, yo también disfrutaba mucho Esos minijuegos en 3DS No fue el caso También es verdad que Yo creo que lo petó tanto Que decidieron no esforzarse En plan Decía que en la primera semana Ya como que Superó las expectativas De vida Del juego En plan Nintendo decía Este juego va a vender a lo mejor 20 millones En toda su vida útil, ¿no? Y vendió 20 millones En la primera semana Entonces Como que Yo supongo Que Sí, sí Lo de Sanrio Sí Me he expresado mal Lo de Sanrio Va solo con los amiibo O sea, con los amiibo De hecho se regala a mi hermana En Reyes En Reyes Yo le regalé a mi hermana El DLC de Animal Crossing Y los Y Y los Los amiibo de Hello Kitty Que no los tenía Pero sí que Me da un poco esa sensación Que no Que se acomodaron Como que es en plan Lo ha petado tanto que No tenemos por qué hacer todo lo que Podríamos hacer Porque el juego ya lo ha petado Y luego verdad que sacaron el DLC y demás Pero De cobras casas O sea, en vez de sacarte el juego independiente Que quizá eran los planes iniciales Para aprovechar un poco el tirón Y la base de usuarios Que ya tenían el juego base Y también por lo del online de pago El Que lo regalaron con el online Tocho de pago tal Pues lo metieron como DLC En vez de como juego aparte Supongo Supongo que esa fue la decisión Pero Esperábamos más cosas Mucha gente Sobre todo porque Hay bastantes aspectos Que se sienten un poco Retrasados O un paso atrás Mejor dicho Respecto a las últimas entregas Que fueron las de 3D Las de DS, 3DS y Wii Igualmente si El Pocket Camp Yo vicié bastante Y estaba super guay Y al final La colaboración Sin ir más lejos Entre el Pocket Camp Y el New Horizons Se quedó en 4 muebles Que pides por El Telenook Y ya está Y todos Los cosméticos exclusivos Y cosas flipantes Como lo de Las flores Y esas cosas que metieron Se quedaron ahí Los parterre Creo que podías hacer O algo así No me acuerdo como iba Luego También había allí Cosas de Mario y tal Y siguen sacando Muelos nuevos Pues mira Ahí lo tienes Quizá es Quizá es necesario Que Animal Crossing Se actualice a un modelo Parecido al de móvil En plan Un Un juego Con el tema De los Cupones De los Tickets Nook Estos Podían haberlo hecho así Más o menos Pero No Fue un poco más continuista En ese aspecto Quizá no encontraron La fórmula No lo sé O simplemente Eso Se acomodaron Vieron que ya lo han petado Con el juego Que han Sacado el beneficio Que querían sacar Y por ello Tampoco iban a Matarse A sacar más Y más actualizaciones Cuando no No lo necesitan Entre comillas ¿Sabes? Pero yo sí que Eche faltan cosas Del núcleo jugable Yo que sé Cosas tan tontas Como el club jaja A mí me hacía gracia Yo que sé Coger Y meterme ahí Los sábados Por la noche Y ver a A los Estos bailando ¿Sabes? A los vecinos Ahí bailando Me hacía gracia ¿Sabes? Y eso ya no está El tío que contaba Chistes Tampoco está Las emociones Se consiguen De otra forma Sí La ampliación De la tienda Por fuera No No sucede ¿No? Juraría que no O sea No es como Los antiguos juegos Que acabas teniendo Como un edificio Tochísimo Que era un Super centro comercial Bueno no como tal Pero sí que era Como unos grandes almacenes Y demás Ahora simplemente Menos radical El cambio De la tienda El observatorio Por ejemplo Te metemos a Estela Para que te dé Cosas de constelaciones Del Zodíaco Y demás Pero no hay observatorio Podrían haber hecho Algo con el observatorio Hay muchas cosas Que de verdad Que cuesta Entender Por qué se han hecho así Que bueno Si es un juegazo Salvó la pandemia De miles de personas Y yo lo he disfrutado Muchísimo De mis juegos Más jugados En En Switch Pero joven Yo sobre todo Echaba en falta Los minijuegos Porque Era como Cuando yo realmente Explotaba el multijugador Y es verdad Que yo en este juego El multijugador Al final No No lo he explotado Quiero decir Si Vente a mi isla Pues mira Aquí tengo un dinosaurio Aquí Esta es una sección Que he hecho Que parece un tribunal De exatón Y no se que Jaja Jiji Adiós Vete de mi isla Ya está Para mi es el multijugador De Animal Crossing No tengo otra cosa que hacer ¿Sabes? Pero Cuando estaba Los minijuegos Era pues mira Yo que sé Jugamos al pillapilla Jugamos a lo de Reventar a martillazos El robotito este Es que sí Sí claro Pero vosotros Porque también Hacíais vosotros Los minijuegos Es decir Os inventabais Los juegos Que si metíais La ruleta La oca Bueno El Grand Next N Party Y todo eso La pasarela Del desfile de moda El tour Por ir las preciosas Todo eso Son cosas que El juego como tal No No te da esa opción Sino que es Una posibilidad Que está ahí Pero No es el No es el juego El que te insta A hacer eso O te obliga Te obliga Porque no hay minijuegos Pero joder Todo eso Todo eso está genial Pero si además Te mete Pues eso El escondite La isla de Tortimer Con todos los minijuegos El de picar piedras Y encontrar minerales El de quien caza más bichos Yo que sé Esas cosas Eran genial Las frutas Es que verdad Que faltan hasta frutas La piña Bueno era la piña Era el Durán Que me ha faltado Hay otras cosas por ahí Es verdad que metieron Hortalizas Bueno metieron Ingredientes Y calabazas Eso si Se agradece un poco Pero Plata no falta Madre mía Hay otra cosa por ahí Pero si No te lo explicas Pero bueno Yo que sé Animal Crossing Yo creo que ya A esas alturas Nintendo tiene feedback De sobra Para saber Con que Contentarnos La siguiente entrega Pero para este juego Yo no creo que vayan a meter Nada más Me pueden cerrar la boca Pueden hacer un Mario Kart Que Cinco años Después de sacar el juego Refrito De Wii U Te sacan DLCs Pueden hacerlo Perfectamente Y hay antecedentes Para ello Porque Animal Crossing Ahora mismo es el segundo O tercer juego más vendido De Switch Y Mario Kart el primero Entonces lo mismo Lo mismo El año que viene Supongamos que Que la siguiente consola Sale en 2020 Bueno es que claro Eso ya no lo sé Supongamos que La siguiente consola Sale en 2025 O 2024 Depende de cuando salga A lo mejor Tiene sentido O no Hacer como una especie De último DLC Que salga por Por oleadas Durante un año O lo que sea De Animal Crossing O directamente Ya sea Versión deluxe O juego nuevo Que salga con la siguiente Consola Yo creo que Que visto lo que Ha pasado Con la pandemia Y con este Animal Crossing Nintendo Debería considerar Que en alguna ocasión Una consola Se estrene con ese juego Al fin y al cabo 2017 Y creo que salió así Un par de juego más De salida Salida Como tal De la Switch Y no lo hubiese petado Tanto Lo hubiese petado Más tarde Y hubiesen metido A lo mejor El port Del Resident Evil Más tarde O cualquier cosa Pero obviamente Una de las cosas Más fuertes Que hizo A falta Del factor híbrido Y todo eso Fue Que joder El Zelda Tocho El Zelda que llevaba Gente esperando Desde Desde aquella Demo técnica De Wii U Llegaba Junto a esa consola Que mucha gente También esperó Y se pilló El Zelda en Wii U Y todo eso Pero la gente A la que pudo ahorrar Un poco Yo me incluyo Yo ahorré Un poquito Fue cuando estaba En la revista oficial Nintendo Me acuerdo que tardé Como 8 meses O 6 meses En ahorrar Yo cada mes Iba cogiendo Como 50 euritos De mi mini Mini Mi sueldo Yo tenía como 100 150 euros Al mes Más o menos Pues iba cogiendo Como 50 euritos Pum 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 Para mi Mi switch Si fue un Como 7 meses Más o menos Que ahorré Unos 350 Más una cosilla Más y tal Me fui yo El día de salida Con mi dinerito A por mi switch Con el Zelda Que encima el Zelda Volviendo a la noticia De F Costó 70 euros Me costó O 60 69 59 Yo creo Fueron 60 69 Creo que me costó En el Carrefour De salida El Zelda 59 Me parece poco Y yo recuerdo Que me costó Que me dolió un poco Que dije Venga lo compro Porque ya está Pero me dolió Que estuve a punto De irme al game O a otro sitio Y mirar si estaba más barato Pero me pudo el hype Y dije Venga lo compro todo aquí Me dolió No me dolió tanto Como la decepción Que luego me lleve con el juego Pero me dolió Yo lo disfruté mucho El Zelda Y el precio de Wild Pero es verdad que Disfrutaba mucho El proceso De llegar al final Pensando que Cuando llegase al final Habrían pasado Otras cosas Llegué al final Y dije Bueno pues Pueden arreglarlo Con la batalla final Y la batalla final No lo arreglo Y me dejó Esa sensación agredulce Pero que conste Que yo en ningún momento He dicho Que el Breath of the Wild Sea un mal juego Bueno a lo mejor Si lo he dicho Descontextualizado En el grupo Pero no es un mal juego Solo es un mal Zelda Eso si que lo he dicho mucho En fin No se yo lo disfruté mucho Y joder lo sigo disfrutando Y lo he disfrutado En streaming con vosotros No he llegado a pasármelo Porque estaba en el modo experto Y me reventaba Pero Ojalá Es un juego que a mi me gusta Tengo mucho hype Con el Tree of the Kingdom Y ojalá me Me deje mejor sabor de boca Que el Que el original De hecho Yo lo digo mucho Lo digo mucho A mi El Hyrule Warriors ¿Qué he hecho? Me digo El botón sin querer A poco a poco Tienes tiempo Hasta el 12 de mayo Tienes tiempo El Hyrule Warriors La era del cataclismo A mi Me flipó Y era lo que yo esperaba Que fuese el DLC De Del Breath of the Wild En plan La historia es más Coherente Mejor hilada Que la del Breath of the Wild Bebe hoy Mucho De hecho se aprovecha mucho De los vacíos Que deja el propio juego El Breath of the Wild Entonces Por eso es tan guay Pero Joder Yo disfruté mucho Ese juego Y me sorprendió Para bien La verdad El La era del cataclismo Y por eso también Tengo hype Porque yo creo que Con los antecedentes De lo que fue La base de Breath of the Wild Un poco la expansión Del lore Y del DLC Más Que profundicen más Un poco en La narrativa Con el Hyrule Warriors Quiero creer Que con el Tears of the Kingdom Si que van a cumplir Un poco Esa expectativa Que me crearon Con aquel trailer De enero De 2017 Cuando presentaron Switch Así que el problema Fue ese trailer Si el trailer Hubiese sido Un poco más Coherente Con lo que es El producto final O montado De otra forma Que no sugeriese Esa epicidad Que luego en el juego No encuentras Seguido Pero bueno Esta noche Esta noche Yo espero Que Capcom Me dé Una alegría Hay muchas formas De hacer que lo haga A ver Obviamente Si anuncian Cualquier cosa Que se traduzca En un juego De Ace Attorney Para mi Me va a ser Una alegría En plan Que anuncian La trilogía La segunda trilogía Me alegraré mucho Que anuncian Ace Attorney 7 Me alegraré mucho Que anuncian Ports De Los Ace Attorney Investigations 1 y 2 El 2 Sigue siendo exclusivo De Japón Me alegraría mucho Ahora Si a eso le sumamos Que están en castellano Me escucharéis Me escucharéis Me escucharéis Me escucharéis De repente A perros ladrar Como cuando va a haber Un terremoto O algo así Y luego me escucharéis A mí Gritar Y Capcom me puede dar Otra alegría Aparte de con el Tema Ace Attorney Aunque está muy relacionado Ghost Trick Ghost Trick Detective Fantasma Un juegazo Que tiene mi ex Me robó mi ex Vale Se lo dejé yo Un poco antes De que cortásemos Y cuando cortamos Y tal Surgió el tema Pero Como cortamos Entre comillas De buenas Le dije Bueno te lo pasas Y me lo devuelves No sé qué Y luego En ese proceso Que estábamos como de buenas Después de cortar Acabamos mal Y yo me desentendí No quise saber Nada más de ella Y Y no me lo dio La hablé el año pasado Han pasado 6 años De todo esto Y le dije Oye dámelo Y dije No no sé si lo tengo Me acabo de mudar tal Y al final Que no lo encontró Entonces no sé También es verdad Que yo hace unos años Lo vi en Wallapop Que alguien No era ella Lo vendía por su zona Y es un juego Que no era muy común Entonces A lo mejor Se lo dio a Pues algún amigo O algún novio O a quien fuese Y esa persona La acabo vendiendo Puede ser Pero bueno El caso queda igual Da igual Porque Van a hacer un port Y lo voy a comprar Y voy a volver a tener El Ghost Trick Además es que Ese juego fue increíble Yo En su momento No lo tenía Lo jugué de forma Bucanera Como buen vallecano Y hace eso Unos 7 años O por ahí 7-8 años Lo compré Por Wallapop Y me acuerdo Que lo vendía Un chaval Tipo No sé si lo vendía Súper barato Por 10 euros O menos Lo vendía Un chaval De Alcalá de Henares Yo vivo en Madrid En Vallecas Ya lo he dicho Y Lo vendía Estaba reservado Y tal Y yo lo vi Por ese precio Y dije Tío Es que me da igual No sé si le di 20 euros O le di 5 euros más O 10 euros más Le dije Tío Véndemelo Te doy más dinero Y voy Ahora mismo A por él Pero ahora mismo Me acuerdo que me vestí Con un Con un tiro Y pum Me fui corriendo a la Renfe Pillé el Cercanías Me planté en Alcalá de Henares Quedé con el chaval Además el chaval este Yo en esa época creo que no tenía aún Datos O me había quedado sin datos Y el chaval se había quedado sin batería En el móvil Entonces estuvimos Estuve yo como entrando y saliendo De los tornos Porque tenía el abono Tenía el abono El abono joven Entonces tenía viajes ilimitados Y le había pagado el mes Estaba entrando y saliendo de la estación Por los tornos Buscándole por el andén Por la entrada Por la salida de la estación Dando vueltas Dando vueltas Hasta que nos cruzamos de casualidad Y me dice Oye eres el tío de Wallapop Y yo si eres tú No sé qué Le pide el juego Y volví para casa Y luego encima Coge mi ex Y cuando le hablé todo esto Me dice No, no Si yo cogí Si el juego lo compré yo El Ghost Trick No lo compraste tú Que yo En esa época Y porque era mi pareja Y tal A mí no me hubiese importado regalárselo De hecho lo hablamos En su momento Y me dice Mira yo ya me he pasado el juego Lo conozco Y lo tengo y tal Pero te lo puedo regalar Para que lo juegues Y dice No, no Quédatelo tú Que es un juego importante No sé qué Y al final No se lo regalé Pero se lo dejé Pero bueno Caso que luego se pensaba Que Que lo había comprado Y no Ella No sé qué juego compró Una vez me preguntó Algo de eso Hace tiempo también Y me dijo Y dijo Oye que no sé quién vende Y tal Y lo compró Pero no me acuerdo Que juguera un juego Para ella Yo le regalé El Hotel Dusk Ese sí que se lo regalé En su momento Pero los hice Tony y el Ghost Trick Eran míos Pero bueno Eh Petición para despedida Del stream A ver Nika Me das miedo Pero Cuéntame Vaya que sí Eso es muy 2010 Muy Naruto Vamos a ver Qué tal Este combate No me quitan Nada Esto Sigue siendo muy fácil Esto Ya está Vale Eso es complicado Eso es complicado Porque No la tengo No es mía Como tal Es mía Si no sabes O sea No tengo Que a corchea Se llama corchea Es una gatita Que le falta un ojito Por eso se llama corchea Porque es media negra Pero es que No la tengo aquí O sea Está en En casa de mi novia Que vive Fuera de Madrid Y yo ahora No estoy con ella Si estuviese yo Haciendo stream Que No tengo los medios Tampoco Para montar Todos los setups Y demás allí Si estuviese haciendo stream Con ella Si te enseño Los seis gatos Que tiene en casa Ella Que hay algunos Que sí que son Suyos como tal Y otros están De momento En acogida Pero bueno Si A ver fotos Tengo A ver Tengo móvil aquí Si te puedo enseñar Alguna foto de corchea Que tenga por aquí Bueno Aparte de la que La tengo En plan Subida al hombro Como un pirata Esa foto es genial A ver Más súper pequeña Lo han tenido que castrar Ya hace nada Tiene siete meses O por ahí Que era de una De una Camada No De una Mira Mira Esta es corchea A ver Le falta un ojillo Pero Es corchea El caso Que Si No sé Una camada No sé Como se llama Cuando son gatos callejeros Mira un gato callejero Vamos Que Le pasó eso en el ojo Y tal Y Y mi novia Pues La rescato Y ya Por el tema este Que yo no sabía Que Eso me parece A mi Súper medieval Pero Me contó Que Los gatos negros Sobre todo También cuando Le falta algún ojo Tienen algún tipo De De lesión O demás Mucha gente Cuando los adopta Lo hace Con fines Me hace gracia Decirlo así Yo lo digo así Vale Yo me entiendo Espera ¿Se ha dejado de ver el streaming? Se escucha pero no se ve Digo así vale Yo me entiendo Espera ¿Se ha dejado de ver el streaming? Se escucha pero no se ve Espera Lo mismo Lo mismo En mi móvil Sí En mi móvil Que se ha puesto negro Por algún motivo Vale Me gusta decirlo así Pero con fines satánicos En plan De que Me contaba Que hacen ritual Esos sacrificios Y tal También con Con Halloween Mira justo estaba hablando De De ella Entonces al final Pues Para nosotros Corchea Para nosotros Estaba mostrando A Corchea Se lo voy a decir Que me está hablando Y eso Que entonces Pues para que no le pasase nada Pues con nosotros Mejor Va a ser que es súper buena Está loquísima O sea Corchea está loquísima Pero bueno Hay que quererla Tal y como es Vamos a ver Que nos dice Este señor Bueno 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 La regla para mí que puedas ganar. Me gusta mucho que respeten la españolización del nombre. Que no lo hacen con ph. Vale, caso. Me gusta que respeten la españolización del nombre. Que lo escriben con... S-E-F-I-R-O-T en vez de S-E-P-H-E-P-H-I-R-O-T. Pero a ver, ¿qué espero yo? Pues espero... Se rumorea tan muy fuerte que no lo hemos mencionado. Remake remaster raro de... Final Fantasy VIII. No, nueve, perdón. Del nueve. Se rumorea fuerte y es probable que lo veamos hoy. Por otro lado, yo espero que aparte de que Capcom o bien algo de Isatorni que va tocando por el tema de que cierra la tienda de 3D y todo rollo ese. O de Ghost Trick. Me gustaría ver el Kid Icarus. Kid Icarus, un port de Kid Icarus para Switch. Ojalá también un port de Brakely Default para 3DS. O sea, para Switch. El port de 3DS para Switch, claro. Estaría muy bien ver cosas de Metroid. Ya sea del Metroid Prime Remastered que se rumoreaba. Quizá un nuevo Metroid 2D, como decían por ahí también, aunque se rumorea un poco sin fundamento, creo. Era del Marco Maro este. O si no también, pues, del Metroid Prime 4 que ya va tocando. Del Raincoat, que digan algo. ¿Cómo se llama este juego? Del Master Detective Archives Raincoat. Del creador de Danganronpa y demás. Ojalá que den fecha ya cerrada, que habrán reservas de la edición limitada. Advanced World, pues, es casi tiro hecho. Eso ya no me mojo. Lo de Game Boy, ojalá. Ojalá Game Boy. Ojalá también, pues... Alguna cosa extra para el online. Aparte de la Game Boy, que yo que sé, pues... El DLC de Splatoon, o... O... Yo que sé, o un DLC que no tengamos... El DLC del Hyrule Warriors. Mira, pues sí, con motivo del Zelda, que hablen un poco de Zelda, de esos de aquí, no tal. Recuerden que tienen el precio del cual disponible, que también tienen el Hyrule Warriors. Y digan, pues mira, y los que tienen en online pagado, el online premium este, metemos el... El DLC del... El pase de expansión del Hyrule Warriors también en online. Algo estaría bien así. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también estaría bien que con... No, confirmado ya está, creo. El Pixel Remaster del Final Fantasy cuando sale. No sé si tenía fecha o no, pero bueno. Eso estaría muy guapo. ¿Qué más me gustaría ver? A ver, me gustaría ver ports. Bastante ports ya de calité. De cosas que tienen que estar en Switch y que no están porque no han querido. Sinceramente. Cosas como Grand Theft Auto V, el GTA V. Es un juego de Play 3. No hay excusa. Puedes sacarlo. Dark Souls 2. Con el 3 quizá más complicado, pero con el 2 no tiene que haber problema. Ojalá, ojalá Elden Ring. Pero eso sí que lo veo complicado. Quizá... Que anuncien... También rumorean bastante que pueden anunciar Nintendo Selects. Que hagan un recopilatorio de juegos a precio reducido. Por ahí también, como siempre, se rumorea lo de... Nuevo modelo de Switch. Veremos. Dime. Dime, Pou. ¿Qué pregunta tienes? No es realmente un talento que quiero. Tú debes ser orgulloso. ¿Sí? Por favor. Tengo un programa especial especial. Tengo algunos datos que diseñé en un arco. Que muestra poder inconceivable en la realidad. No lo sé. Me suena a que cuando lo sacaron. Lo sacaron en el Play. En el PlayStation Plus Premium. Que fue de los pocos juegos de lanzamiento que ha tenido ese servicio de suscripción. Yo estuve probando y tal. Podría. Podría estar en... En Switch. Puede ser exclusivo de console. Puede serlo. Sé que está en Steam, creo. Y en PS5 nada más. O PS4, PS5. Pero bueno. Que es Play y Steam. También es verdad que esas exclusividades suelen durar 6 meses o un año. Entonces. Si no es exclusivo de Play. Ahora mismo. Si está en Xbox. Sí que lo puedo ver posible. Es un título indie que se llevó muchos premios. Y estuvo nominado en muchas cosas. Tuvo buena aceptación. Y ese tipo de juegos siempre acaban en Switch. Entonces. Por lo que yo he jugado a Stray. No lo he visto tampoco como un juego súper, 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 súper exigente a nivel gráfico. Pero sí que es muy bonito. Entonces. Es posible que a lo mejor Switch lleve... Llegue un port bastante cutre. Es posible que tenga esos... Esas papeletas. Si es que llega. Se ha filtrado algo de la direct. Parece. Voy a ver si lo encuentro. A ver, a ver. En Twitter. ¿Quizá lo he dicho por otro grupo? Ah, no. Esto no. A ver, a ver. Por favor. Esto no es. Esto no es. No. No. Joder, no lo encuentro. Es que han borrado el tweet. Lo han pasado por un grupo y han dicho. Oye, vamos a borrarlo porque es un spoiler que se ha afectado. A ver, espérate. Bueno, no lo encuentro. Bueno, no lo encuentro. Bueno, Monster Hunter también era exclusivo de Switch. Monster Hunter Rise. En consola. Pero nunca se sabe. Lo mismo Stray sí que acaba llegando en algún momento. Por eso digo que esas cosas suelen tener un año o seis meses de exclusividad. Entonces, es posible que acabe llegando, tipo, si han pasado ese tiempo. No me acuerdo si han pasado ese tiempo. Stray puede ser que haya salido en octubre, quizá. Pues no encuentro una de las filtraciones. A ver, dicen algo del Magdalena. A ver. Cupcakes. Doctor Cupcakes. Mira, justo para decir algo. Ojo. Ojo. A ver. Por un grupo me ha dicho, ojo, no sé qué. Ah, mira. Pues ya sé. Ya he visto que esa filtración se comparece. Para mí no es un juego grande, eh. Para mí es un juego más o menos. A ver, no. Se ha filtrado, vale. Voy a decirlo. No voy a decir el juego, pero voy a decirlo un poco en clave para también. También para. Para un poco que reculeis vuestras expectativas de este leak que se ha filtrado. Bueno, no es un filtrado, sino que lo han confirmado tal antes de tiempo o algo así, vale. Una versión, vale. Creo que es un port. O no sé si es port, remaster o remake. Creo que es más port o remaster como mucho. De un juego de la época de Play 2, vale. Pero un juego menor. Como si me dice, sabes. No es lo mismo, pero como si me dice. Dentro de 15 años que sacan un remaster del 1.2 Switch. Sabes, que no es un juego que diga. Dios, me voy a comprar la Switch porque han sacado este remaster. No. Es un juego así como un poco menor. Que. Van a sacarlo. Seguramente se vea en el direct. Si no sale en el direct. Es porque tenían pensado confirmarlo en otro lado. Y a lo mejor es multiple transforma también, pero. Seguramente salga en el direct. Vamos. Lo he leído. Sé el juego que es. Lo conozco ese juego. Y para mí no es algo que me estropela direct. No es en plan que me hayan dicho. Uah, se ha filtrado tal. Y que ya pierde el impacto o la sorpresa o tal. Es un juego pues eso. Que para mí ni pena ni gloria. No digo que sea un mal juego. Pero que. Al final es. Que no muera un poco la IP supongo. Que lo reviven en ese sentido. No era un juego. De Nintendo. O sea no es un juego exclusivo de Nintendo. Es un juego third party. De la época de. De Play 2. Dreamcast. Y no digo más. Pero bueno. Que más espero yo. Ports eso. Ports de GTA. Los Dark Souls quizá. El Metal Gear Solid V. Algo de Metal Gear este es súper guay. Que sacasen el port de. De la versión de Gamecube del. Del 1. Del Twin Snakes. O lo típico. Lo que se recuperaba también. En otras consolas y demás. Que era como una versión del 2 y 3 HD. Estaría muy guay. Hay. Es poco probable. A esas alturas sobre todo. Hablando de Capcom. Porque dentro de nada. Sale el remake de Resident Evil 4. Pero sabemos por filtraciones. Del leak de Capcom. Y demás. No. No es nada del. Skies of Arcadia. No. No. O sea. Yo os digo. Para mí es un juego bastante menor. Casi meme. O sea. No. Para mí no es un anuncio grande eso. Que hay mucha gente que a lo mejor ese juego le gustó mucho en su momento y demás. Pero que es un juego menor. Para mí. Y como hay gente que no quiere spoiler. Yo no lo voy a decir. Pero que tampoco es un anuncio en plan. No es un bombazo. No. No es un bombazo. Es un juego. ¿Vale? Ya lo último que digo. Y cada uno que saque sus conclusiones. Es un juego musical. Pues no esperéis nada del otro mundo. Y bueno. Eso. ¿Qué más me gustaría ver? Eso. Ah. Me liáis. Perdonadme. En el League de Capcom salió a la luz un Resident Evil exclusivo de Nintendo Switch. Y se ha hablado mucho de él. Pero al final no ha salido. Space Channel para mí no cuenta como un juego musical. Y dicho que no iba a dar más pistas. Joder. Que me liáis. Casi digo una pista. Eso. Que hay un. En teoría. Están desarrollando un Resident Evil exclusivo de Nintendo Switch. Se llamaba entre comillas Revelations 3. Pero luego un leaker muy conocido. Porque siempre está atento a cosas de Resident Evil. Dijo que en su momento el Resident Evil 8. El Village. Era originalmente Revelations 3. Pero como la drama y tal parecía más continuista. De lo que debía ser un Revelations. Lo metieron como. No. No es para para de rapper. Lo metieron como. Me ha dicho que no quieres saberlo. Y al final me estás diciendo cosas para adivinarlo. Y si ya dirías te voy a decir cuál es. El caso. Que. Lo metieron. Lo hicieron el 8 oficialmente. Porque se estaba desligando demasiado. De lo que ellos consideraban un Revelations. Entonces. Hay otro juego. Que estaban desarrollando de forma paralela. Que sí que parecía. Que iba a ser el Resident Evil 8. Que se llamaba Outrage. Y que iba a ser exclusivo de Switch. Pero de momento no hemos visto nada. Entonces yo entiendo que. Con el tema del remake. De. Es ese. Sion. Es ese juego. Entonces. Como no sea tipo. Eclipsar un poco. El anuncio del Resident Evil 4 remake. Que no creo que ahora Kakon. Se centrará en ese marketing. No creo que lo veamos. Pero estaría muy guapo. Que anunciasen ese exclusivo de Switch. En algún momento. Más pronto que tarde. Por favor. Estaría muy guay. Ver también. Para mí me haría mucha ilusión. Una nueva IP de Nintendo. Una nueva IP. Y que se atrevan a tener IPs propias. Mayores de 16. Porque es verdad que Nintendo. Propia. First party. Desarrollo propio. Quitando Perfect Dark. Que ni siquiera fue un desarrollo propio. Pero sí que es una IP suya. La Perfect Dark. No. Eternal Darkness. Eternal Darkness. Es la única IP. De Nintendo 100%. Creo. Porque fue inventada por Nintendo. Creo. Pero desarrollada por Silicon Knights. O algo así. Es la única IP de Nintendo. Que es para mayores de 16 años. Todas las demás IPs de Nintendo. Son para menores. Es verdad que tiene nada. Project Zero. Project Zero ahora mismo. Es una IP de Nintendo. Pero es comprada. No es inventada. A mí me gustaría mucho ver. Aunque sea Miyamoto. Que está Chocho. O Koizumi. O quien sea. Que alguien. Se atreva a hacer un juego. De temática más oscura. Para un público más adulto. Pero tengo la sensación. De que desde época de Wii. Más o menos. Quieren que todo. Como mucho. Sea mayores de 12. Y casos como Bayonetta. Son imposibles. Pero Bayonetta. Ya hemos visto. Que de más 18. Pasaba a ser más 16. Quieren que todo. Sea como mucho. Más 12. Y no. Terminan de arriesgar más. Tienen por ejemplo. El spin-off de Project Zero. El Spirit Camera este. Pero se te no cuenta. Es un spin-off. Y no. A mí me gustaría mucho eso. Que Nintendo te presentase un juego. Que sea una IP oscura. No tiene por qué ser un surrejor. Un juego de terror. Pero sí que sea más adulto. Y no digo porque no me gusten los juegos que hacen. O porque. Twilight Princess. O el Other M. No sean juegos adultos. Que son juegos adultos. Pero sí que me gustaría que Nintendo tuviese esa valentía. O ese. Ese paso adelante. Que diga. Oye. Lleváis mil años diciendo que somos para niños. Cuando hemos demostrado con nuestros juegos que no. Pero ya para cerrar bocas. Mira. Te sacamos este juego que no es Bayonetta. Porque Bayonetta. Al fin y al cabo es un juego de Sega. Aunque Nintendo. Lo tenga monopolizado. Por así decirlo. Hemos hecho esto. Para que veáis que nosotros. Nintendo. Los desarrollos internos nuestros. Nuestros. Trabajadores. Como tal. Nuestros equipos de desarrollo. Pueden atreverse con estas cosas. Y para mí es original. Y de hecho. Yo lo he dicho muchas veces. Y lo mantengo. Para mí. Un. Enfoque. Que se vio un poquito. Un poquito. Muy poquito. Con Metroid Prime 3. Y que me gustaría más que se explotase. Con el 4. Es. Un poco un rollo. Dead Space. ¿Sabes? No digo que sea un juego de terror. No. Pero sí que juegan. Un poco más con esa tensión. ¿Sabes? Porque hay una parte. En Metroid Prime 3. Que sí que se siente. Un poquillo más. No su rol del horror. Pero sí se siente. Un poquito más. Tensa. Y está muy guapa esa parte. Y para mí eso. Que aproveiten. Las posibilidades de Switch. Y demás. Y que hagan. Un juego así más. Oscuro. Me gustaría bastante. No lo sabremos nunca. Si algún día darán ese paso. Yo espero que sí. Que lleguen a un punto. Que entiendan. Porque yo creo que también les cuesta un poco entender. Que. A la vez que. Pasan los años. Siempre va a haber niños jóvenes. Siempre va a haber niños. O gente joven. Que quiera juegos de Nintendo. Y gente adulta también. Pero. Con otras compañías. Sobre todo con Play. Mi sensación es que. La marca. Y sus. Franquicias. Han ido creciendo. En cierto modo. Igual que los jugadores. Y con Nintendo no. Como que Nintendo se ha quedado en esa zona de. Ese mundo de Yuppie. Por así decirlo. Entendedme. Y no sale de ahí. Es verdad que tiene colaboraciones. Tiene Resident Evil exclusivos. Tiene Bayonetta. Tiene otras cosas que sí que son juegos adultos. Pero Nintendo no da ese paso. Y por ejemplo. Con. Con. Con Xbox. Se vio bastante. Con Halo. Que al principio era un juego. Pues más tipo. Adolescente. ¿No? El primer Halo. Los Conker. Y demás que hicieron. Los remakes. Ports. Se mantiene un poquito. Family friendly. Viva piñata. Etcétera. Y poco a poco. Gears of War. Los demás Halos. Que fueron más adultos. Otro tipo de IP. Alan Way. Que fue un juego. Pues exclusivo. De. De Microsoft. En su momento. De cosas así. Fueron como. Creciendo. En cuanto a público. Y en cuanto a sus IPs. Con Play pasó lo mismo. Un poco pasamos de los Crash Bandicoot. Que sí que eran más family friendly. A. Jack and Daxter. Ratchet and Clank. Que eran más adolescentes. Y luego llegamos con Play 3. A Uncharted. Cosas. Más adultas. Más adultas. Con Nintendo. Pues. Seguimos en ese. En ese marco. Que está súper bien. Y a mí me encantan los juegos de Nintendo. Los disfruto muchísimo. Los Mario. Los. Zelda. Pokémon. Tal. Pero sí que he hecho en falta. Eso. Un juego que esté guapo. Que diga. Joder. Me apetece mucho viciarme a este. Juego. Y. Yo que sé. Pues que haya. Más acción. Más violencia. Más. Efectos. Más cosas que. Que sea un golpe en la mesa. ¿Sabes? No me hace falta eso. Que Nintendo diga. Oye. Metroid Dread. Es un. Buen ejemplo. Pero claro. Aunque Nintendo. Estoy involucrado. Es más cosa de. De Mercury Steam. ¿Sabes? Y Metroid Dread. Creo que es un juego. Para mayores de 12. También. Y como que no llegan a ese límite. O sea. No quieren sacar un juego. Sí y no. Es verdad que. Buscan apoyo. Por ejemplo. El caso de. Creo que. Está confirmado. Esto ya sí que es un poco. Triple mío. Creo que está confirmado. Que el Raincoat. El. El juego del creador. De Ranganronpa. Que Nintendo. Va a publicar. Y traducir. Creo que va a ser. Para mayores de 18 años. Creo. Pero claro. Es un juego que publica Nintendo. No un juego que Nintendo. De desarrolle. No es la nueva genialidad. De Miyamoto. A mí. Miyamoto. Me demostraría. Que no está chocho. Que para mí. Está chocho. Desde la época de Mario Sunshine. Más o menos. Me demostraría. Que no. Que haciendo juegos. En plan. Que digan. Que sepa. Leer el mercado. Por así decirlo. Porque para mí. Pikmin. Es como que. Él quería hacerlo. Y puede ser muy profundo. Para él. Y lo que quiera. Y puede ser un juego. Muy entretenido. Pero para mí. Sacar Pikmin. No es leer el mercado. Es un poco. Decir. Es mi capricho. Lo voy a sacar. Y que la gente. Lo juegue. Porque es mi juego. Porque es algo de Miyamoto. No porque. Sea un juego que te entre por los ojos. Pues lo comentaron. Había una entrevista. Desde hace. Relativamente poco. Creo que la vi hace una semana o dos. Que decían. Que fue sugerencia. Precisamente. De Spike Chunsoft. Que el guionista. El creador del juego. Sacó a la luz el proyecto. Spike Chunsoft. Dijo que sí. Que el proyecto es muy guay. Y tal. Y que fueron ellos. Los que se acercaron a Nintendo. Buscando la escala. Es una exclusividad. Y. Y. Lo que decía el creador de Danganronpa. Y el director del juego. Decía que. Como hay tantas Switch vendidas. Que le parecía bien. Y le parecía lógico. Buscar a Nintendo como socio. Para sacar ese juego. Esta nueva IP. Quizá un poco por eso. Por no querer arriesgar. Como al final. Los Danganronpa. Son un juego poco de nicho. Y. Esto es una. No es un Danganronpa. No tiene esa base. Sino que es un juego. El creador de. Busca dar. Luz. A otro proyecto. Lo mismo. La idea de Spike Chunsoft. Para poder. Llegar a más. A la más gente posible. Contar con la consola más vendida. De la generación. De este momento. Que es Nintendo Switch. Que sigue vendiendo como churros. Yo entiendo que a lo mejor. Ese puede ser el. El motivo. El motivo. Pero lo decía en la entrevista. Decía que precisamente. Era Spike Chunsoft. Quien. Sugirió. O le dijo. Que iba a ser exclusivo de Nintendo. Cuando buscó distribución y tal. Puede ir por ahí. Además es que Nintendo. O sea. A nosotros. Nos llega información de. Lo típico. Notas de prensa y demás. Por parte de Nintendo. De este juego. Y eso lo hace. Pues. Normalmente cuando distribuyen. O cuando es. Es un juego suyo. Entonces por ejemplo. Nos avenciaron la edición limitada. Nos dijeron eso. El nuevo juego. Del integrador. De la ganga rompa. No sé qué. En la ficha de la shop. Se acabó confirmando. Que estaba en español. Cosas así. Que van a entender. Que efectivamente. Es un juego que va a distribuir. A Nintendo. Y que está poniendo pasta. Eso está muy bien. Y yo me voy a comprar. Pero bueno chicos. Yo creo que. Como queda. Aún. Dos horitas. Más o menos. Para el direct. Hay que cenar. Hay que prepararse. Hay que. Meterse en el mood y tal. Yo creo que voy acabando el streaming ya. Para que podamos cenar todos tranquilos. Para que luego. Alias Inica. Tengan tiempo. Para preparar su stream. Que supongo que van a streamear. Y reaccionar en directo. Al. Al evento. Y. Y creo que va a ser eso. Así que ojalá. Eso. Ojalá veamos. El Kid Icarus. Lo de Game Boy. Ojalá. Información de Zelda. Y alguna edición limitada. O consola nueva. Ojalá. Metro X Prime 4. Ojalá. Más DLCs. En plan. Decentes. ¿No? Que estén bien merecidos. Ojalá. Más recompensas. Para los que estamos en el online. De pago caro. Ojalá. Una y esa torre en castellano. Por favor. Es que. Me encantaría. Que sacasen la segunda trilogía. En castellano. Y eso. Diese pie. Al 7. En castellano. Pero ya. Con que saquen. O bien la segunda trilogía. O el 7. Yo ya me conformo. Y si están en castellano. Ya es que aplaudo. Y. Ghost Trick. Ghost Trick debería estar. Final Fantasy 9 Remake. O Remaster. Dicen que eso está. Está casi confirmado. Lo que hemos dicho antes. Que no sé si os habéis enterado mucho. De la filtración o no. Hemos pasado por encima. Pero ya lo habéis dicho. En el chat. Y poco más. Ojalá Kid Icarus también. Pero dicho eso chicos. Descansad mucho. Y preparaos. Porque esta noche. Como se dice por ahí. Se vienen cositas. Gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado este juego. Ya seguiré en otro día. De streaming. Haciendo misiones del Final Fantasy 7 Remake. Este no. Remaster. Crisis Core. Cosa rara. Pero bueno. Que muchas gracias. Nos vemos prontito. Y descansad mucho. Y ahora. Ahora de Jánica. A las 11 menos cuarto. Hora española. Es decir. Exactamente en. Dos horas. Y 55 minutos. No. Perdón. En una hora y 55 minutos. Que ya no sé sumar. Una hora y 55 minutos. Encantado Pou. Lo mismo digo. Están Alias Indica por aquí. Streameando a tope. Esta super direct. Así que nada. Nos vemos en un ratito chicos. Hasta luego. No. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video.